¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Espero estén súper bien y bienvenidas nuevamente al canal. Por si no me conocen, yo soy Charly, mucho gusto, los invito a que se queden. En esta ocasión les traigo un video nuevo. Bueno, nuevo en el sentido de que sí es nuevo, pero también como diferente. Normalmente suelo recibir productos nuevos, obviamente. Esta palabra es como la de hoy, pero bueno, el chiste es que quería darle un poquito de sentido, abrirlos, utilizarlos y dije, pues mira, vamos a hacer como primeras impresiones. Todavía no tengo nombre para esta sección, pero me encantaría que si me ayuden en los comentarios me lo dejen. Pero bueno, regresando. Tengo unos productos que son lanzamientos de L'Oreal. No sé si ya salieron o cuándo van a salir, pero el tema aquí es que quería probarlos y que ustedes vieran qué tal funcionan. En gran medida me agradaron, pero sí me gustaría que vieran el video completo. Se los voy a mostrar rapidísimo por si, ¿sabes? Porque si ya los usaste o ya los compraste, pues ya no tiene mucho sentido que veas el video. Pero si no, así ya te causa un poquito de curiosidad. El primero es este iluminador en crema que ya lo saqué en mis file-ups. Les adelanto, me gusta, me encanta. También lo sellé un poco con este producto que las invito a que vean el final para que vean qué pienso. También esta máscara de pestañas que es la Miss Hippie. Por otra parte, este crayón para las cejas que está muy interesante porque en la parte de atrás trae un pincel bastante gruesecito. Y por último, este delineador que tiene la punta muy rara. Aquí ya tengo un poco de los trazos, pero lo interesante de este delineador es la punta. Y pues sí, estos son los productos que van a poder ver qué tal funcionan durante el video. Así que las invito a que se queden a ver el video completo porque desde mi muy humilde opinión está muy bueno. Vamos a comenzar y lo primero que quiero utilizar es este delineador que está bastante interesante. Bueno, tiene la punta suave, textura aterciopelado, acabado satinado y que te promete un look hippie. No sé cuáles sean esos en específico, pero vamos a ver qué tal. También te dice que gracias al aplicador puedes hacer unas líneas gruesas e intensas. Y bueno, color intenso, negro vivante. No, es que esta gangosidad no me permite ser. A ver, vamos de nuevo. Negro, vibrante y también que tiene acabado satinado. No se desvanece y de larga duración. Es muy chistosita. No sé si voy a poder. A ver, vamos a hacer la muestra. Ok. Vamos a intentarlo. Creo que me va a quedar muy grueso. Ay, espero que no porque este look no quería que fuera tan grueso, pero... ¿Quién me manda, verdad? Ok. Pues miren, sí voy a... Ay, no, ya me manché. Todo por hablar antes de... Pues ahí ya lo arreglo un poquito. Es lo único que voy a hacer porque estoy intentando hacerme como el rabito, pero creo que no lo voy a lograr porque neta sí está un poco grueso. Lo voy a intentar. Les digo que yo soy... Digo una cosa y hago otra. Eso me choca de mí, pero... A ver. Sí, no, creo que más bien es como más enfocado a un look más ahumado. Pero sí es negro intenso. Y la verdad es que como que voy dando toquecitos. Realmente no lo estoy como recargando tanto. Y sí pigmenta. Black Velvet. Vamos del otro ojo. Como que este se me hizo más fácil. Ven, hasta es más delgadito. Ya lo voy a dejar así porque realmente... Pues sí, sí me gusta. La verdad es que está complicado el tema de la punta. Creo que es la parte novedosa, pero sí está un poco como cuestión de práctica. Estoy intentando hacer como lo más delgadita la línea. Y no, realmente nada más logro que se vea más tenue, pero delgada no. Entonces está como más enfocada para hacer este tipo de trazos más gruesos. Lo de la colita, pues como se puedan dar cuenta, no es la mejor colita. Pero pasa. Ahora vamos a pasar a las pestañas. Y esta máscara de pestañas que me encanta el anaranjado, entonces está muy padre. Miren, les digo que prometí. Esa prueba de agua, pestañas gruesas y tupidas, que a mí es lo que más me fascina el volumen. Entonces, pues vamos a ver qué tal. Antes de aplicar la máscara, yo ya me la recé, entonces vamos a ver qué tal. Está súper bonito el empaque, me encanta. Vamos a ver primero el cepillito. Está grandecito, vean. Pero estoy muy acostumbrada a este tipo de cepillos grandes. Y bueno, vamos a empezar. Uy, mis tripas. Creo que yo no sería buena modelo de pestañas, porque realmente no las tengo tan largas. Pero bueno, creo que es una pestaña normal, entonces para hacer como el estándar está bien. Y vean la diferencia. Sí se nota un poquito más. Me voy a aplicar otra capa. Listo. Creo que sí me agrada, ¿eh? De primera impresión sí me gusta. Espero que durante el día no se me desbrone o no me baje demasiado las pestañas. Que, siendo sincera, a mí casi no se me bajan. Pero sí he sufrido bastante con el tema de desboronamiento. Espero que no sea el caso. Y pues sí, miren, por acá me manché un poquito, pero fui yo. No es porque... O sea, el cepillo está llevadero. No está tan grande, la verdad. Ahora vamos a pasar a las cejas. Y creo que esto también tengo un poco de miedo. Porque voy a utilizar este, que está interesante. Ya le agarré un poquito la onda. Y el hecho de que sea como una cuestión hippie. Con estos productos buscan como un efecto un poco más difuminado. No tan preciso. Lo cual a mí en las cejas no es algo que me encante. Me gusta más como marcarlas. Pero bueno, esto te promete que rellena, da, voluminiza y estiliza. Simplemente es el crayón. Y en la parte de abajo trae un pincelito para difuminar. Y pues vamos a ver qué tal. Ojalá y me guste. Vamos a ver qué tal. El tono. Ni siquiera vi qué tono es. No sé si manejen varios tonos. Pero este, dark. Ah, ok. Es el 04. Supongo que se me va a quedar. Porque dice dark. A ver, vamos a ver. Listo. Primero con el crayón. Ok. Ya, no creo que me encante tanto porque no soy muy buena con crayones tan gravesecitos. Ok, vamos a ver. Pigmenta bastante. Y el tono sí me agrada. Ok. A ver, voy a ir de una vez como difuminando. Wow. Vean, este es redondete. Pensé que iba a ser tipo biselado, pero no. Es más redondo. A ver. A ver. Ok. Este sí me gusta porque... O sea, sí es como muy práctico. Vean. Es que a mí esta zona es la que me va a gustar porque suele ser como muy finita de aquí mi ceja. Pues ya sé. Ok. Pues creo que no está tan mal. Creo que está interesante, pero... Siento que estoy dejando mucho producto. O sea, sí me gustaría como que fuera menos. Pero pues bien, ¿no? Creo que vamos bien, vamos bien. Para el comienzo, como yo tengo esto muy despeinadito, me va bien porque con este pincelito se abarco gran zonar y no se queda marcado. Y vamos a verlo para acá. Ok. Pues lo borroneo un poquito y ¿veron cómo se se jaló bien hasta acá? Y delgadito. A ver, vamos a verlo de este lado. Sí, también. Pero siento que como es, se va a borrar en algún momento. Creo que la clave está en ir poniendo poquito y difuminando para que no pongas tanto porque sí está como muy cremosito esto. Entonces siento que si aplicas de más, pues evidentemente te van a quedarte muy marcadas y al momento de difuminar pues te vas a sentir más producto. Pues creo que ya están ahí similares. No iguales, pero ya saben que las cejas no son gemelas, son hermanas. Ahora vamos a pasar a los iluminadores y como yo quiero mucho glow, voy a utilizar estos dos en conjunto. Este que bueno, me encantan ya los iluminadores en crema. Y bueno, este es en el tono rose. Vamos a aplicar un poquitito. Y después vamos a sellarlo de cierta forma con el producto en polvo. Y bueno, simplemente vamos a irlo aplicando. ¡Qué bonita me cacheteo! Ahora vamos a pasar al producto en polvo, que este, miren, tiene cuatro tonos. El que menos me gusta es este porque tiene como mucho reflejito, como el glitter muy grandecito. Pero todos los demás sí me gustan. Entonces ahorita voy a utilizar todos. Y a ver, vamos a ponerlos. Les quiero quebrar los tonos aquí un poquito. Ahí están los tonos. Son bastante sutiles, pero les digo, el dorado no me encanta. Voy a tomar este pincelito. Brocha, perdón. Vamos a tomar. Quitamos el exceso y vamos a aplicarlo en esta zona. No sé si por la luz ayudé. Creo que de este lado, como tengo más luz, va a ayudar más. Listo. ¿Ven? Es muy bonito. Vamos a aplicar un poquito aquí. Un poquito acá. Y un poquito por acá. Y listo. Hermosas, ya llegamos al final de este video. Espero les haya gustado muchísimo. Creo que me está gustando esta forma de darle un poquito de sentido, abrir los productos, mostrarles un poquito la primera impresión. Porque normalmente cuando me suelen llegar productos, pues los abro e intento siempre probarlos para después platicarles. Pero a veces se me llegan a acumular. Y como estos son lanzamientos, entonces dije, pues mira, de una vez, y así si a alguna le causa curiosidad, pues aquí pueden ver qué tal me funcionaron o si los comprarían o no. Bueno, ya saben, todos esos detalles interesantes. A mí en general creo que son buenos productos. Estoy un poco del delineador. Tal vez no soy como muy fan, pero creo que lo demás sí funciona bastante bien. Quiero no adelantarme y ver qué tal funcionan durante el día. Les dejaré notitas ya sea aquí o por abajo en la cajita de información para que vean. O por Instagram también les cuento. Y eso me lleva a invitarlas, a que me sigan por mis redes sociales. Porque yo soy... Me he vuelto de verdad súper, súper... Este... Eso. Esa palabra que ustedes ya tienen. Constante. En redes. Me encanta Instagram. Me encanta por Facebook. Este, compartir las cositas interesantes. Y pues las espero por allá. Yo soy muy feliz echando chisme. Y pues ya. No me queda más que agradecerles todo su apoyo, todo su cariño. Les mando muchos, muchos besos. Cuídense. Bye, bye. Bye.